Urbina Seibel España no gana hace tiempo, hoy ya está ganando y aquí está la jugada. ¿Cómo queda entre el 3-3? Sí, le dieron facilidades. Sí, muchas facilidades. Porque tampoco Urbina se metió a estorbar ahí. Correcto. Mira cómo queda, Urbina se queda ahí un poco lento y el guardameta se queda también, se queda atornillado y viene en esta repetición declara el segundo gol de Brian Roche. El partido decidido por Romero Segueta, primera mitad, se terminó el primer tiempo.